Una de las grandes preguntas que se hace un emprendedor cuando está iniciando con una idea de negocios es ¿cómo la financio? ¿De dónde me consigo el dinero? Y dependiendo de cómo lo resuelva, puede ser el camino hacia el éxito o un paso seguro hacia el fracaso. ¿Cuáles serían esas fuentes de financiamiento cuando estoy iniciando con un emprendimiento? Bueno, Álvaro Arismeni nos trae hoy ese regalo, ese listado. Álvaro es consultor empresarial. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Gracias Juan, mil gracias por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy de esas alternativas que tiene todo emprendedor cuando tiene una idea de cómo arrancar su negocio, cómo empezar ese negocio, de dónde saca esa plata, de dónde saca los recursos para que eso se materialice. Bueno Álvaro, entonces la primera fuente de financiación, la más obvia, sería el dinero propio, los ahorros que yo tengo. Muy importante siempre tener un capital, arrancar con un capital, ahorrar siempre es una gran alternativa, no arrancar siempre los negocios con deudas. Una forma fácil de uno poder hacer que el negocio crezca es tener la libertad y la tranquilidad de que ya está financiado un periodo, ese arranque inicial que a veces nos exige tanto. Es muy común que en emprendimiento se hable de la financiación de las tres F, que sería la segunda. Vienen del inglés, sería familia, amigos y ellos dicen muy graciosamente que los tontos, pero es la gente que uno tiene que creer porque está creyendo en esa idea mía. Recurrir a la familia es una de las primeras alternativas que cogen los emprendedores o que arrancamos muchos emprendedores o con los amigos. Sin embargo, esto tiene a veces una gran dificultad. La primera es venderle. Venderle la idea a veces a la familia es una tarea exigente o venderle a los amigos, sobre todo el tema del riesgo, porque cuando es un emprendimiento, las probabilidades de fallar son gigantescas. Se dice que el 80% de los emprendimientos fracasan en Colombia en los siguientes cinco años y una de cada diez startup fracasa, entonces estamos diciendo que tenemos que tener ese riesgo calculado porque si no se nos vuelve un problema familiar y nos quedamos sin amigos. Otra forma, una tercera, sería juntarse uno con otras personas y armar una sociedad. ¿Qué decimos de esa fórmula? Siempre hay que tener claridad de que una sociedad es un matrimonio, es decir, es para toda la vida. Usted ya se casó con esa persona y cuando uno se casa con alguien, pues tiene amor. Y hay otras cosas de la relación, pero a veces en este matrimonio es una cosa cruda en términos de números. El más mal socio es el único que pone es dinero. Ese que pone dinero en muchas ocasiones, lo único que está esperando es recuperar cuanto antes su dinero. Casos de muchos emprendedores que finalmente el negocio, la idea quedó en manos del socio capitalista. ¿Por qué? Porque el socio capitalista su único interés es sacarle rentabilidad al proyecto. Hay otro tipo de socios buenos, por ejemplo, lo que llaman los ángeles inversionistas. Alguien que invierte creyendo en su negocio, le da una participación y enriquece el negocio. Todo socio que llegue a enriquecer, es decir, a dar un aporte más allá de la plata, es un excelente socio. Porque tiene unas grandes conexiones comerciales, porque le va a abrir un nuevo mercado, porque trae nuevas ideas para los productos o para los servicios. Un socio que lo acompañe, que sea un estratega en el desarrollo del negocio. Ese es un buen socio. Un error muy común es conseguirse socios que realmente nos ponen un dinero, pero nos ganamos un gran problema. Una fórmula muy repetida, Álvaro, al momento de emprender es recurrir a un banco, a la banca tradicional. Conseguir plata para un emprendimiento, plata hay, pero a borbotones. Es decir, muchas veces hay más dinero que ideas innovadoras o que proyectos innovadores. Porque mucha gente tiene la idea, pero no la convierte en un proyecto claro. A los bancos hay que presentarles un proyecto, un proyecto claro de inversión. Digamos que en muchas ocasiones yo prefiero que la gente emplee un banco a un socio, a un socio capitalista. Lo que pasa es que, claro, para un emprendedor a la hora de vender su idea, una idea que está empezando, hay muchos bancos que no le van a creer. Sin embargo, aparecen muchos bancos con capital semilla. Entonces, esos capitales semillas que pueden venir a partir del Estado, de proyectos del Estado, por ejemplo, en Colombia los programas de Impulsa, los programas del SENA, o muchas otras entidades que tienen recursos financieros para apoyar a esos emprendedores, para ese capital semilla, donde además le van a ayudar a que su proyecto tenga más que una idea. Hay una cosa muy grave en el emprendimiento y es la pasión acompañada de la ignorancia. Son dos herramientas mortales para acabar cualquier negocio. A veces pensan que es solo pasión y entonces que yo voy para adelante, que es que para adelante es para allá, esa es pasión. Pero con la ignorancia no lleva sino a un lugar que es el fracaso. Hay que dejarse acompañar y hay que estructurar esos proyectos. Cuando uno los estructura, tiene que hacerse preguntas muy importantes. ¿Cómo voy a recibir ese dinero? ¿Cómo va a ser las etapas del proyecto? Todo eso es clave y estas instituciones me ayudan a formalizar. Bueno, entonces ahí ya me quedan enchuleados los bancos y también entidades que promueven el emprendimiento en diferentes países. Ahora viene el tema de cómo la tecnología también sirve para que comunidades de gente que apoyan negocios también se puedan vincular a una causa. El tema del crowdfunding. Crowdfunding es una de las grandes alternativas que nace de la tecnología y es donde muchas personas que quieren invertir o ayudar a algún emprendedor encuentran una herramienta, un mecanismo, una forma de llegar. Para eso el emprendedor tiene que entrar a esas plataformas de crowdfunding, averiguar por internet, presentar su proyecto, armar su video. Aquí el video funciona muy bien, tiene que mostrar exactamente qué es lo que quiere. Pero una de las cosas más interesantes que me gusta del crowdfunding es que uno puede vender su producto antes de fabricarlo. Es decir, la gente lo va a comprar antes de que yo lo haya fabricado, va a invertir, lo van a comprar más barato, me van a ayudar a que mi proyecto salga y es una forma también de saber si mi producto o mi servicio va a tener éxito. Según esa audiencia, según el interés de la gente, es una medición de saber el interés que voy a tener y no estoy corriendo el riesgo con mis recursos ni con una deuda, sino que estoy a partir del mercado. Una forma bonita y práctica de crecer. Crowdfundings, kickstarter.com, tenemos Indiegogo, idea.me, muchos otros que pueden buscar a través de Google y encontrar esas alternativas. Álvaro, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante, porque uno como emprendedor cuando está empezando necesita ese tipo de ayudas, que le digan de dónde sacar el dinero. Mil gracias. Mil gracias Juan por la invitación y a todos los emprendedores, déjense ayudar, guíense, no arranquen solos, empiecen a buscar información, hay mucha información sobre todas estas alternativas. Busquen cuál se adecua mejor a su proyecto y empiecen, busquen formas distintas y creativas para que su negocio salga adelante. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.